La reconstrucción de la capital del país inicia este jueves con el apoyo de la Fundación Carlos Slim y el Fideicomiso Provivat dio a conocer la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sembón Pardo. Ante habitantes de Iztapalapa, donde se firmó un convenio con ambas organizaciones, destacó que este jueves el Congreso capitalino aprobará una nueva ley de la reconstrucción, con la que podrán dar apoyo directo a los damnificados para que tengan una vivienda digna, porque a nadie se dejará abandonado. CDEX Este es el mensaje íntegro de Claudia Sembón en el Congreso local. En ese sentido, precisó que habrán nuevos lineamientos para quitar tantos trámites burocráticos y se acelere la ayuda a los afectados por el movimiento telúrico de 2017. En el acto, dejó claro que el tema de la reconstrucción es el más importante en este momento, porque en la anterior administración, a su juicio, se mal atendió a los afectados del sismo del año pasado, particularmente en Iztapalapa, Tlahuac y Xochimilco, de plano las dejaron en el abandono. En el año pasado, explicó que aunque tienen un fondo para arrancar las construcciones se coordinaron con dichas organizaciones para iniciar la reconstrucción y se establecerán los tiempos en que se entregará la vivienda. CDEX Destacó que con la alcaldesa de Iztapalapa, Clara Brugada, se definirán los puntos críticos afectados por las grietas para atender las necesidades de la población que vive en esos lugares y subrayó que las personas que no hayan sido registradas en el censo podrán acudir a los módulos de atención que estará en las propias zonas afectadas. CDEX Se hizo un censo, detalló, y se tiene constancia de las condiciones que tienen los damnificados, por lo que el 16 de diciembre se dará un informe completo sobre qué pasó en la ciudad después de dicho sismo. Destacó también que en el Centro de Transferencia Modal, CETRAM, de Constitución de 1917, donde se construiría un centro comercial, se edificará un deportivo a petición de los habitantes de Iztapalapa. CDEX Estos son los 12 ejes del gobierno de Claudia Seinbaum. Clara Brugada expuso que en Iztapalapa existen 54 colonias afectadas y más de 2.000 puntos de riesgo por grietas. A su vez, el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto, dijo que se reanudará la ayuda de renta para los damnificados. Destacó que habrá apoyos directos y recibirán una vivienda a fondo perdido, por lo que no se les va a endeudar, y agregó que se reducirán los trámites burocráticos para que llegue la ayuda lo más pronto posible. También resaltó que signaron un convenio con el FIDEICOMISO PROVIVA con la que reconstruirán 500 casas en seis meses, así como la Fundación Carlos Slim donde trabajarán en los cinco pueblos de Xochimilco para reconstruir las viviendas afectadas. En el acto se llevó a cabo la firma de convenio para damnificados de Iztapalapa con la presencia de la alcaldesa Clara Brugada, Alfonso Salem Slim, representante de la Fundación Carlos Slim, así como Armando Reza, del FIDEICOMISO PROVIVA, y el comisionado para la reconstrucción de la Ciudad de México, César Cravioto. CDMX Alcaldías GAM y Cuauhtémoc se quedan sin consultas sobre reconstrucción.